Bueno, en varias oportunidades hemos tenido el grado, el agradable momento de platicar con Israel Hortado, quien es el presidente de la Asociación Mexicana de Hidrógeno y también de Movilidad Sostenible, porque lo que es el tema del hidrógeno verde, pues, es una propuesta que incluso ya está retomando la senadora Alejandra Lagunes Soto del Grupo Parlamentario del Partido Verde, es que presentó ya un proyecto de decreto para que se pueda impulsar el mercado del hidrógeno verde en México y es por eso importante poder conversar con Israel para que nos dé los pormenores de cómo se estaría dando para adelante ya este proyecto. Israel, muy buenas tardes. Gracias por estar con nosotros en Negocios en Imagen. Bienvenido. Hola, ¿qué tal, Sofía? Buenas tardes. ¿Cómo están? Muy bien, Isra. La verdad es que Negocios en Imagen, pues, siempre ha tenido la oportunidad de conversar contigo sobre lo que es el hidrógeno verde, cuál es su potencial, hacia dónde va encaminado, y ahorita, pues, recibir que ya hay una propuesta, un proyecto de decreto por parte de la senadora Alejandra Lagunes. Me gustaría saber tu opinión al respecto. Sí, cómo no. Pues, estamos muy complacidos. Hemos tenido avances importantes los últimos meses, pero en particular el último mes, hace un mes, de hecho, tuvimos un foro en la Cámara de Diputados, donde pudimos durante toda una mañana conversar con diputados y diputadas sobre la importancia de desarrollar el hidrógeno en México, el hidrógeno verde, de impulsar la industria. Y, de hecho, el diputado Javier López Casarín, presidente de la Comisión de Ciencia, Innovación y Tecnología de la Cámara de Diputados, presentó ese día una moción, un punto de acuerdo para exhortar a la Secretaría de Relaciones Exteriores y también a la Secretaría de Medio Ambiente y la Secretaría de Energía que incluyeran dentro de sus prioridades el desarrollo del hidrógeno verde. Entonces, pues, eso fue algo muy bueno, muy positivo. Y recientemente, esta misma semana, tuvimos un foro en la Cámara de Senadores, donde participaron Xochitl Galvez, por ejemplo, Alejandra Lagunes, la senadora que presentó la iniciativa para impulsar el hidrógeno, y también la senadora Rocio Abreu, presidenta de la Comisión de Energía del Senado. Y sí, la iniciativa que presentó la senadora Alejandra Lagunes, pues, es muy importante. En ella hay una adición a una fracción a un artículo de la Ley de Transición Energética y ahí se busca o se establece justamente que la Secretaría de Energía establezca una política industrial en relación al hidrógeno verde. Entonces, pues, es muy importante. Esperemos que esta iniciativa sea discutida pronto y finalmente sea aprobada. Entonces, pues, hemos tenido un impulso importante las últimas semanas, Sofía. Como que el objetivo finalmente de lo mucho que hemos hablado de transitar en estos temas de energía, de descarbonizar la economía de nuestro país, es importante que se tome, pues, el hidrógeno verde como un factor de cambio, ¿no?, para varios sectores. Ahora que justamente, pues, hace unos días hablábamos del tema de la venta de plantas de Iberdrola, pero que Iberdrola, pues, ya está como que también transitando hacia otro tema de producción de energía. Isra, ¿qué tan fácil, digamos, es que se pueda crear una empresa para que promueva o produzca este hidrógeno? No sé si en coordinación tal vez con la CFE o de manera, con la iniciativa privada. Y también, ¿cómo se van a establecer, pues, por ejemplo, los temas regulatorios o normas oficiales que se van a necesitar para estos proyectos? Sí, ¿cómo no? Mira, actualmente ya se produce hidrógeno en México, ya se almacena, se utiliza, sobre todo en procesos de refinación y en industria petroquímica, solo que es hidrógeno gris, es decir, proviene de combustibles fósiles y es justamente también lo que se busca evitar, que, pues, que se produzca hidrógeno verde que no genera emisiones a la atmósfera, emisiones contaminantes, ¿no? Entonces, en ese sentido, ya hay empresas que lo hacen, empresas muy grandes, tanto a nivel global como a mexicanas, por ejemplo, que producen hidrógeno y otros gases, ¿eh? Producen helio, argón, oxígeno, nitrógeno, en fin. Por lo tanto, básicamente el mercado ya está creado y ya está en funcionamiento. Lo nuevo es el hidrógeno verde. Por lo tanto, más bien yo creo que antes que pensar en establecer una empresa del Estado, digamos, dedicada al hidrógeno, pues, más bien simplemente establecer la regulación, que ya lo mencionaste, establecer normas técnicas mexicanas, normas oficiales, que permitan, digamos, la instalación de los equipos que producen el hidrógeno verde en centrales renovables. Por ejemplo, hay una central solar, eólica o geotérmica. En estas centrales se instalan unos equipos que se llaman electrolizadores y estos equipos son los que producen el hidrógeno verde. Y bueno, ya tiene diferentes usos y aplicaciones. Entonces, ahí sí creo que será necesario establecer alguna norma técnica, sobre todo para el tema del almacenamiento, el mantenimiento, la operación, la seguridad, en fin, como cualquier otra planta que realiza actividades industriales. Pero no más allá, simplemente normas oficiales mexicanas y, pues, el mercado seguramente encontrará muy buenas oportunidades para crecer, para suministrar. Este es un tema de oferta y demanda, evidentemente. Entonces, con lo que existe actualmente y con las compañías que ya lo hacen y otras que están seguramente interesadas en producir hidrógeno verde y en consumir hidrógeno verde y en exportar hidrógeno verde a Estados Unidos, Canadá o al resto del mundo, pues, seguramente este mercado, pues, naturalmente ya está y seguirá, seguramente se va a crear un mercado de hidrógeno verde en México. Haciendo una comparativa, ¿cómo se encuentra México, digamos, a diferencia de otros países, región Latinoamérica, por ejemplo? Sí, mira, es importante señalar que algunos países en América Latina justamente han avanzado un poco más rápido. Por ejemplo, ya tienen estrategias nacionales de hidrógeno. México aún no tiene una estrategia nacional de hidrógeno. Ya la tienen, por ejemplo, Chile, Colombia, Uruguay, Perú y otros países de América Latina están trabajando en ella. Costa Rica también. Estados Unidos y Canadá también. Y Europa y Asia, pues, bueno, no se diga, también ya están impulsándolo fuertemente. Creo que por ahí nos podría, digamos, beneficiar hacer algo así. Sí, aunque lo que sabemos es que la Secretaría de Economía está trabajando en un documento en relación al hidrógeno verde. Entonces, eso nos da mucho gusto. Hemos tenido contacto con la Secretaría de Economía. Y también la Asociación Mexicana de Hidrógeno trabajó en una hoja de ruta recientemente y la presentó el año pasado, donde hacemos un diagnóstico del potencial del hidrógeno verde, algunas posibles barreras a la entrada, pero sobre todo nos fijamos metas objetivos para la producción del hidrógeno. Entonces, pues, aunque no haya una Estrategia Nacional de Hidrógeno, sí tenemos elementos y herramientas para echar a andar la industria, Sofía. Justo también leía hoy en la mañana una nota que llamaba la atención de que la Industria Nacional de Autopartes, ahora con esta feria en Hannover, Alemania, pues, estaba reuniendo con algunas empresas alemanas relacionadas, pues, con la movilidad para analizar el potencial que tú nos estás mencionando del hidrógeno como una fuente de energía para el sector automotriz, que, pues, es que para allá vamos, ¿no?, la electromovilidad finalmente. Así es. Y esto es importante que lo que mencionas, porque luego siento que a veces hay alguna confusión en relación al hidrógeno de los vehículos o la movilidad. Los vehículos de hidrógeno que ya se comercializan a nivel global, a nivel mundial, son también vehículos eléctricos, ¿no? También estamos hablando de electromovilidad. Nada más que unos vehículos eléctricos almacenan la energía en baterías de litio y otros almacenan la energía en celdas de combustible de hidrógeno, o es en hidrógeno. Pero ambos tecnologías, digamos, echan a andar un motor eléctrico. Aunque también debo decir que ya algunas compañías armadoras a nivel global están desarrollando motores de combustión interna que funcionan con hidrógeno. Pero, bueno, eso será otra tecnología más adelante. Ahorita lo que hay es electromovilidad, también con el hidrógeno y con baterías de litio. Y el año pasado, a nivel mundial, se vendieron 15 mil vehículos a hidrógeno, principalmente dos marcas asiáticas. Entonces, pues, el mercado, aunque todavía menor, digamos, comparado con el gran mercado vehicular de todo el mundo, pero ya está avanzando y ya se comercializan vehículos a hidrógeno. Así es, Isra. Pues, te agradezco mucho que hayas estado esta tarde en Negocios en Imagen y nos hayas, pues, ampliado más la información de este tema que le hemos dado seguimiento. Muy buenas tardes. Gracias por haber estado aquí. Igualmente, Sofía. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.